Y avanzamos, avanzamos, continuamos al ritmo de cumbia Lleado por nombre, la culebra, el estilo y el sabor de sus amigos Los de la H Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir que se quita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra De pronto veo venir que se quita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra Y esto se baila chicoteadito compadre Puro ritmo, puro sabor Los de la H No se confundan chiquita Ya te la sabes Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir que se quita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra De pronto veo venir que se quita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra Y baila lo negro Ahí quedamos, ahí quedamos Puro ritmo, puro sabor Los de la H Y continuamos con más Pedo Yo grité, ay la culebra